Hola, me alegra mucho saludarte al iniciar este programa de Oración para la Noche, en el que hacemos un examen, una revisión de nuestra jornada, de nuestra vida. Y comenzamos como de costumbre, invocando al Señor al sentir su presencia. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, siento tu presencia amorosa, que es acción creadora, Dios Padre, acción salvadora, Dios Hijo, acción santificadora, Dios Espíritu Santo. Y te doy gracias ante todo por tu amor infinito que se manifiesta de tantas formas en mi vida. Te doy gracias por los momentos positivos de este día, por todas las situaciones en que me has hecho sentir ese amor tuyo. Hago memoria de todos esos momentos positivos del día. Y también por los momentos negativos, por las situaciones difíciles en las que no me he sentido tan bien. ¿Por qué? Porque ellas, al tú permitirles, son ocasión de reconocer la necesidad que tengo de ti. El Evangelio según San Mateo, capítulo 21, versículos 33 a 46, nos trae la parábola de Jesús sobre los labradores a quienes un hacendado les arrendó una viña y se fue de viaje. Cuando llegó el tiempo de la cosecha, mandó a unos empleados a pedir a los labradores la parte que le correspondía. Pero los labradores golpearon a uno, mataron a otro y apedrearon a otro. El dueño mandó más empleados, pero los labradores lo trataron a todos de la misma manera. Por fin mandó a su propio hijo pensando, sin duda respetarán a mi hijo. Pero cuando vieron al hijo, se dijeron unos a otros, ese es el heredero, matémoslo y nos quedamos con su propiedad. Lo agarraron, lo sacaron de la viña y lo mataron. Y ahora, cuando venga el dueño de la viña, preguntó Jesús, ¿qué creen que hará con esos labradores? Le contestaron, matará sin compasión a esos malvados y alquilará la viña a otros labradores que le entreguen a su debido tiempo la parte de la cosecha que le corresponde. Jesús entonces les dijo, Por eso a ustedes se les quitará el reino y se le dará a un pueblo que produzca la debida cosecha. Los jefes de los sacerdotes y los fariseos, al oír esta parábola, se dieron cuenta de que hablaba de ellos. Una de las enseñanzas que podemos sacar de esta parábola, entre otras, es que nosotros no debemos estar tan seguros como lo estaban aquellos jefes religiosos en tiempos de Jesús, de disfrutar del reino de Dios, es decir, del poder de su amor, si no producimos lo que el Señor espera que produzcamos con las capacidades que nos ha dado. Porque al fin y al cabo no somos dueños, sino administradores de lo que Él nos ha encomendado. Y debemos rendirle cuentas cuando venga a pedírnoslas. En otras palabras, si no cumplimos debidamente con la tarea que el Señor nos ha encomendado en esta vida terrena, no podremos disfrutar del reino de los cielos. Señor, dame tu luz para examinarme sobre la forma en que estoy cumpliendo mi misión en esta vida. Reviso mi comportamiento. ¿Cómo estoy cumpliendo con la tarea que el Señor me ha encomendado? Estoy empleando debidamente las capacidades, o sea, los talentos que Él me ha dado para que mi vida sea productiva y pueda al final de ella rendirle cuentas positivamente. ¿Qué debo hacer de este respecto o a este respecto en las situaciones o circunstancias concretas de mi vida cotidiana? Pido perdón, Señor Jesús. Te pido perdón por mis negligencias en el cumplimiento de la misión que tú me has encomendado en esta vida y por todo lo que en mi comportamiento no haya estado de acuerdo con tu voluntad. Lo pongo en la enmienda y en adelante, Señor, prometo con la ayuda de tu gracia poner todo cuanto esté de mi parte para cumplir a cabalidad lo que tú esperas de mí. Madre de Dios y Madre nuestra, alcánzame esta gracia de tu Hijo. Terminamos con la oración ignaciana de la generosidad. Toma, Señor, y recibe toda mi libertad, mi memoria, mi entendimiento y toda mi voluntad. Todo mi haber y mi poseer Tú me lo diste a ti, Señor, todo es tuyo. Dispona toda tu voluntad, dame tu amor y tu gracia, que esta me basta. Amén y la bendición de Dios misericordioso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, presienda sobre ti y este servidor y a todos nos acompaña siempre. Que tengas un sueño reparador y un bendecido día de mañana. Señor, bendecido. Padre,